Fui al país más caro de Latinoamérica. Tomé un avión 9 horas desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires y al llegar me encontré con mis amigos argentinos que no veía hace años. A la mañana siguiente, muy temprano, fuimos al puerto pasando por el famoso obelisco de Buenos Aires. Abordamos un ferry y en una hora llegamos a Colonia en Uruguay por 87 dólares o 1.600 pesos mexicanos. Uruguay es súper cerca de Buenos Aires, así que si vienes, te conviene conocer otro país solo cruzando el río. Rentamos unas bicis por 10 dólares cada una y estuvimos 6 horas recorriendo las calles de esta ciudad. Fuimos a la plaza de Toros, a Real de San Carlos y nos perdimos en el medio. Ay, bueno, salimos en bicis a pasear. Estamos tratando de llegar a un barrio al otro lado de Colonia. Y no lo estamos logrando, está lloviendo y estamos en medio de la nada. Nada, ¿para aquí? Nada, para allá. En su historia la ciudad fue invadida 7 veces por portugueses y españoles, así que el centro histórico, que es hermoso, está rodeado por una muralla. La puerta de entrada a la ciudadela es parada obligada, así como el faro. Acá se acostumbra a tomar mate todo el tiempo. Para los que no lo conocen, es como un tipo de té al que le vas poniendo agua y lo compartes con tus amigos. Me volví todo un uruguayo andando con el termo debajo del brazo porque me encanta. Hay playas a la orilla del río de la Plata, así que dejamos las bicis y aprovechamos para bailar un rato en la arena. El atarecer en el puerto es hermoso y hay muchísimos restaurantes y cafés súper bonitos alrededor. Mi comida favorita fueron estos sorrentinos de cordero en salsa de champiñones. Para el vino nos encontramos en esta cava artesanal y había muchos que no encuentras en ninguna otra parte. Definitivamente nos enamoramos de esta ciudad y para que se hagan una idea, una comida promedio vale unos 20 dólares, hospedaje unos 200 dólares la noche, en total más o menos unos 8 mil pesos mexicanos el día. Lo bueno es que te descuentan los impuestos y pagas con tarjeta extranjera y todo vale muchísimo la pena. ¿Vendrías a Uruguay? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!